Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret, hoy vamos a analizar cómo el Real Madrid le puede hacer daño al Chelsea. Vamos a dar tres claves, una defensiva, bueno una de sistema, una defensiva y otra ofensiva, para que el Real Madrid de Zidane le pueda hacer daño al Chelsea y pueda meterse en la final, otra más, de Champions League. Vamos a la pizarra que te lo explico más detenidamente. Vamos a hablar de la primera clave que tiene que tener en cuenta Zidane si quiere intentar remontar el partido contra el Chelsea. Lo primero es el sistema. El Real Madrid le igualó el sistema al Chelsea en el primer partido. ¿Qué pasa? Que vemos que con ese sistema le ha costado ganar, no le sirvió para ganar. Entonces nosotros le vamos a dar otra alternativa. La primera alternativa que le damos es esta. Meter un tres defensas, si quiere seguir con la línea de tres, una línea de cuatro, donde los dos carrileros igualarían al 21 y al 28, a Pericueta y a Chiguel. Luego la línea de dos que igualaría y un media punta, metiendo un media punta que enganchara con los dos delanteros. ¿Qué pasa? Que yo creo que este sistema no es fiable porque el Chelsea ataca solo con uno, con lo que malgastamos dos jugadores, que es verdad que para defender está muy bien, pero para atacar no nos hace falta. Entonces vamos a darle dos sistemas a Zidane más serio, más con vocación atacante. El primero es este, el básico 4-4-2. Fijaos cómo aquí pasa lo siguiente. La línea de defensa, los dos centrales ya son superioridad con Werner, es decir, solo no hace falta dos, no necesitamos tres. Los laterales se equilibrarían con los carrileros, uno contra uno. Y en el centro del campo es cierto que se igualan cuatro, porque jugaríamos con interiores, pues cuatro del Real Madrid y cuatro del Chelsea. Y arriba es cierto que tenía superioridad el Chelsea con tres defensores contra dos atacantes, pero bueno, no es lo mismo atacar con un delantero que atacar con dos en una línea de tres. Este sería otro sistema que le damos. El siguiente sistema que le damos es este, dándole la amplitud al equipo. Un 4-3-3 con matices. El primero, seguimos con los dos centrales para Werner. Segundo, al tener dos jugadores en banda, porque el 10 y el 20, que podría ser da igual, Vinicio Hazard, por ejemplo, pegado a Lacan, lo que le daría amplitud al equipo. ¿Qué pasa? Que ya hay dudas los centrales del Chelsea. ¿Dónde va Rudiger o Christensen? No se saben si se quedan ayudando a Thiago Silva para ayudar a Benzema o se tienen que abrir a los extremos. ¿Y qué hacen los carrileros? ¿Subo o tengo que ayudar a mi central? Ahí si os dais cuenta con este sistema, es verdad que hay una inferioridad en el centro del campo, pero una superioridad por banda. Y los laterales del Real Madrid, tanto el 2 como el 12, ya sea Marcelo Carvajal o si juega Nacho o si jugara Mendy, lo que podía hacer es meterse por dentro para hacer esa ayuda en ataque en el centro del campo. Y luego también por fuera para hacer ese 2 contra 2. Creo que estos son los sistemas que son más factibles. Aquí lo ponemos. O el 1-3-5-2 con el matiz de poner un media punta, el 1-4-4-2 jugando con interiores o el 1-4-3-3 asimétrico con los laterales metidos por dentro para hacer la ayuda y dos jugadores abiertos arriba para para dar esa amplitud y poder provocar de esos desequilibrios en el Chelsea. Son las opciones que le damos a Zidane que si lo hace, primera clave para poder remontar el partido. La segunda clave que debe de dominar el Real Madrid para que el Chelsea no le haga daño, sobre todo defensivo, que es lo primero que vamos a trabajar. El Chelsea necesita espacios para correr. Es un equipo muy directo, con lo que el Madrid debería de darle todo lo contrario que quiere. No iríamos a presionar. Hemos puesto el sistema 4-3-3 porque creemos que es el que hace más daño, que además es el típico del Real Madrid. Y lo que hacemos es no ir a presionar al rival. No le creamos, le vamos a dar lo que lo que no quiere el Chelsea. Entonces lo primero, ahí vemos, el Madrid se va para atrás. El Madrid se coloca en una zona 2-3, bueno, un bloque medio, mejor dicho. ¿Para qué? Para que cuando el Chelsea lleve el balón, el Madrid esté colocado. Y aquí es donde ahora tiene que ser inteligente el Real Madrid. ¿Qué jugadores debemos de intentar que le llegue la pelota y qué jugadores debemos de intentar que no le llegue? Lo primero importante, a Kanté. Si Kanté es el que tiene que llevar el peso del partido, es mucho mejor para el Real Madrid que lo lleve Jorginho, ¿no? Por tema de calidad y de técnica. Segundo, Azpilicueta. Si está jugando Azpilicueta, no James. Azpilicueta es cierto que si tiene que llevar el peso del partido con el Chelsea, es más favorable que el Real Madrid pueda defenderlo mejor y que le haga menos daño. Fijaos lo que pasa aquí. De nuevo, a Azpilicueta le dejamos con balón, le hacemos, le favorecemos para que el pase a Azpilicueta llegue bien y aparte de ahí presionamos. No puede llegar el balón a Pulisic, no puede llegar el balón a Werner, tiene que estar pegado, ni a Mounz. Y a Jorginho tampoco. Que Azpilicueta juega con Pulisic, Pulisic juega a Thiago Silva, sin problema. A ese sí hay que ir a presionar. De los tres centrales que tiene salida de balón más limpia, con lo que Benzema tiene que ir a muerte. Ahí tiene que ir a presionar. Y fijaos lo que pasa aquí. ¿Qué espacio le estamos dando de nuevo? Que juegue con Chilwell, jugador carrilero izquierdo. Es verdad que es bueno, pero es mejor que tenga el balón a que lo tenga Mounz, ¿no? En este caso, cuando lo recibe, hacemos lo mismo. De tal manera que el Real Madrid debe de intentar que Chilwell no conecte ni con Mounz ni con Jorginho. Que le quede solo la acción de Rüdiger, que además Rüdiger es un jugador que quiere hacer más cosas de la que sabe, con lo que es más fácil de poder recuperar el balón. Si hace bien esa clave el Real Madrid, pues es cierto que defensivamente va a sufrir poco. Fijaos cómo continuamente uno de los dos centrales está pegado a Werner, que es la opción que van a buscar de movilidad y el Mounz y Pulisic, o ya sea Sichel, pues que tengan siempre un jugador para que no le pueda conectar el balón. Y ahora vamos a hablar de la clave 3. Cómo debe de atacar el Real Madrid o cómo creo yo que podría hacerle daño el Real Madrid al Chelsea con el sistema que estamos hablando. Lo primero, el Madrid tiene el balón en zona 1-2 y fijaos qué bien está colocado dando amplitud a Hazard y Vinicius, por ejemplo, ¿no? En este caso han decidido los carrileros a tapar a esos dos jugadores para que los centrales estén libres. Eso lo hace mucho el Chelsea, ¿no? Está esperándolo. Pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Central busca lateral y aquí fijaos lo que pueda pasar. Lateral conduce hasta ver qué pasa. Es cierto que también está el 10, que podía ir a presionar, pero ya veremos qué pasa. Bien, si conduce, en este caso Mendy, a Pelicueta va a decidir ¿salto o no salto? Si salto, pues ya sabe que Vinicius tiene ahí un espacio creado para poder correr que tendrá que venir el 4. ¿Qué pasa? Que si no salta, pues sin problema, va en busca, se le da a Vinicius y aquí Vinicius, fijaos las opciones que tiene. Desmarque de pared para hacer una pared con Mendy, porque a Pelicueta está parado, o mete por dentro a Benzema. Es decir, fijaos ahí los dos espacios que se crean. Vamos a intentar ver otra jugada. Ahora si va a saltar, los carreleros no saltan, va a intentar saltar un centro campista. En este caso, Benzner viene a la presión, Ramos se lo devuelve a Varane. ¿Y ahora quién va a Varane? Está claro que tiene que ir Mons. Cuando vaya a Mons, fijamos y a ver qué pasa Mons. En este caso, Mons va a intentar que no llegue balón a banda. Bueno, balón a Modric, Modric primer toque a Carvajal, y Carvajal se encuentra con una superioridad por banda, debido a que el carrilero sigue con Hazard y el central está esperando a la avenida. ¿Aquí qué hay que hacer? Ser valiente. Y tenemos que intentar arrastrar todos los jugadores posibles para crear un espacio en algún lado, ¿no? Fijaos cómo aquí Hazard sigue en amplitud, Carvajal conduce hasta que alguien le fije, y si no, pues él se mete para adentro. Benzema va a acercarse a la jugada para intentar ayudar, y aquí es donde a lo mejor Toni Kroos le va a costar. Yo sé que Valverde, Valverde sí serviría para esto, porque tiene potencia y Modric de que él no le da miedo subir. Bueno, vamos a pensar que Toni Kroos tira también, el otro central lo sigue, Vinicius también tira, Pelicueta sigue, y aquí es donde tenemos que ver que Mendy suba también. Si Mendy suba también, fijaos, estamos atacando con Hazard, Benzema, Kroos, Vinicius, Mendy, y el equipo aún así, fijaos cómo se queda colocado, el balón aquí, fijaos cómo se queda colocado porque aunque venga Kanté, a la misma vez vendría Kanté, Chilwell, Jorginho, se queda una superioridad de cuatro o cinco jugadores contra tres, para el posible control, ¿no? Esto es importante que el Madrid lo haga, tiene que ser valiente con muchos jugadores, y como hemos dicho, intentar que tiene la superioridad en banda, pues hacer ahí las superioridades con los laterales que juegan por dentro pero también juegan por fuera, ahí es donde dijimos que era el sistema asimétrico. Aquí ahora vamos a ver, una locura, no creo que el Chelsea haga esto, pero bueno, si lo hace pues el Madrid también tiene que saberlo, es cierto que en algún momento el partido puede pasar, ¿no? A realidad el balón lo tiene el Madrid, y por lo que sea, son los carrileros los que van a presionar los laterales, quieren igualar, ¿no? Fijaos los espacios que se quedan. Al darle la amplitud Vinicio y Cazar, pues los centrales tienen que decidir, ¿voy o no voy? Si voy, dejo mucho espacio en los carriles centrales, si no voy, voy a dejar ahí jugadores libres. Aquí viene Verne, Verne presiona, Casemiro le ha hecho el espacio para que la coja Sergio Ramos, y Sergio Ramos directamente ya ha visto el hueco, balón a Vinicio. ¿Qué pasa? Porque si se va, se queda solo. ¿Vale? Eso sería algo raro, pero bueno, puede pasar. Otra opción. ¿Qué pasa? Ahora el central se va a pegar a Vinicio. Pues si el central se pega a Vinicio, tiene que ser el balón al espacio. El balón al espacio para que Vinicio le gane. ¿Vale? Si el central viene y está pegado a Vinicio, el balón al espacio, si no, al pie, para que haga uno contra uno. Y aquí es la siguiente. Sergio Ramos va a conducir, le sale a tapar Pulisic para que el balón no llegue a Vinicio, pero fijaos cómo se crea un espacio. ¿Por qué? Porque ahí Toni Kroos y Toni Kroos y Modric tienen que pegarse a la línea de tres centrales para crear un espacio. Fijaos, el Madrid ahora atacaría con cinco jugadores. En este caso, Modric igualaría a los centrales. Kanté y Jorginho, si quieren, los metemos dentro, no pasa nada. No daría igual. Y fijaos cómo Hazard tiene ahí ahora la opción de poder pegar con pasillo interior a Modric. Todas estas cosas son más de transiciones. Si le diera al Chelsea por hacer que los carrileros suyos fueran a por los laterales del Real Madrid. Ahí tendría mucho ganado el Real Madrid. Pero bueno, hemos dado las dos opciones para que ya Zidane decida lo que quiere hacer. Suscríbete, 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 suscríbete.